¿Qué tal amigos? Acá les traemos nuevas novedades, pistas y secretos sobre lo que vendría a ser la relación entre Perú y la película Rocky 4, ¿sí? No sé si puedan recordar algunas partes de la película, les voy a mencionar porque el video original es un video que sale con Anthony Choi y un analista haciendo una similitud sobre la película y la relación con Perú, ¿no? Vamos a ir haciendo un resumen, el video original lo pueden buscar en YouTube así que también se los voy a dejar en la descripción yo les voy a resumir un poco porque es media hora el video estoy un poco cansado pero es muy interesante para los que les gusta sobre numerología o datos sobre la selección peruana en este caso, en resumen, les dejo esta tablita, ¿sí? más o menos el analista, el panelista agarra y empieza a explicar la relación entre el nombre Perú más Rusia sale la palabra Perusía que tiene 7 caracteres que es el número perfecto con el nombre Pizarro que posiblemente esté en la selección, sea uno de los convocados los nombres entre Ricardo Gareca y Pablo Guerrero con nota entre 25 ambos, 25 caracteres de ambos personajes la suma de estos nombres o estos caracteres da 50 quitando el 0 nos queda el 5 que es la quinta posición que alcanzó Perú el nombre y relación entre Perú y Rocky y la relación también con la canción o la banda Survivor que a través de la película nos da el soundtrack, ¿no? y también que la canción más marcada es El Ojo del Tigre y al Tigre se le da la connotación de Ricardo Gareca, ¿sí? los argentinos lo llaman así y aquí también la relación entre Perusía nos da nos significa lo siguiente presencia y llegada de alguien maravilloso la equivalencia de Perusía son 7 letras y eso nos lleva a que 7 partidos ganados eso nos lleva a la final, ¿sí? en la canción de Survivor Burning Heart hay una parte en la estrofa que dice en el código guerrero no hay rendición ustedes ya saben a quién se refiere esta parte si la posición C de Perú en las eliminatorias tendría que ser la tercera así que la tercera el 3 más el 3 es la 33 que es la cantidad de años que más o menos se ha estrenado la película Rocky, ¿no? la película Rocky fue estrenada en el año 85 y la película dice que la pelea entre Rocky y el ruso se da el 25 de diciembre del 2000 perdón, de 1985 hasta nuestras fechas la fecha actual, 2018 y es la misma cantidad de años también que Gareca más o menos nos quitó, nos dejó fuera del mundial pero ahora como que ha regresado para devolvernos lo que habíamos perdido sí, la representación de Perú como Rocky que el pequeño gana el corazón de los rusos la recuperación de Rocky después de su segunda caída se vendría a ser el segundo levantamiento de Perú en las eliminatorias la simbología en que Perú no empieza a perder a partir del sexto golpe igual de la sexta caída, perdón sí, y la séptima no cuenta porque Drago hace un golpe falso y no es contabilizado así que Perú se recupera y la Drago cuando golpea la máquina cuando está entrenando dice que marca el número 1805 volteando a como un espejo este número nos da 2018 la connotación entre Flores y Carrillo tal como salió en el partido con Ecuador bueno amigos eso es un análisis muy interesante no sé, vean el video, les va a gustar yo lo he resumido en mis palabras yo sé que va a haber errores y todo quizás a muchos no les guste pero es muy interesante esta información la simbología también en las imágenes aquí van a ver cuando el avión de Rocky llega muy parecido cuando tenemos nuestros aviones Mirage 2000 cuando se ven a volar sobre los neozelandeses miren se parece mucho la bandera de los rusos si, y ya está nuestros aviones Mirage cuando el guerrero está ensangrentado hay una simbología parecida cuando Rocky está golpeado también y ya está